Saludos Yo me enamoré de ti Inamorado estoy Ilusionado estoy Inamorado estoy Ilusionado estoy Chiquito Te conocí mi amor Me ilusioné Y me casaré contigo Hasta el final Ahora que te tengo mi amor Me siento muy feliz Ahora que te tengo mi amor Me siento muy feliz Ahora que estamos juntos Nos casaremos mi amor Ahora que estamos juntos Nos casaremos mi amor Chiquita Con este tema lloramos Sucre Potosí Oruro Cochabamba Santa Cruz Vamos Con más fuerza Desde que te conocí Yo me enamoré de ti Desde que te conocí Yo me enamoré de ti Inamorado estoy Ilusionado estoy Inamorado estoy Ilusionado estoy Chiquita Vámonos 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 Señora Señora Atención Vámonos Vámonos Arreje Caso Gracias por ver el video.